hola feliz día para todos mi nombre es yuli en este vídeo quiero compartir con ustedes unos productos que adquirí recién que me llegaron el día de ayer es esta empresa animus lab ellos son industria colombiana están radicados en cali colombia y ellos formulan productos especializados para el cuidado de la piel y el cuidado del cabello entre ellos vas a encontrar sueros hidratantes limpiadores tienen por ejemplo niacinamide al 6% y también hacia el 15% tiene ácido hialurónico de tres pesos moleculares lo cual me parece pues muy interesante llama mucho mi atención porque algunos sueros de ácido hialurónico son de alto peso molecular y pues ellos formulan este con tres pesos moleculares o sea que va a ser un buen trabajo a nivel pues de tu piel tres capas de la piel eso me parece muy interesante en los precios llaman mucho mi atención porque son productos con precios muy asequibles en las formas de pago también son muy fáciles es muy fácil comprar con ellos manejan varios métodos de pago entre ellos el pago contra entrega la atención al cliente es muy muy buena mientras hice el pedido pues me estuvieron como informando sobre todo el proceso lo cual me pareció muy interesante ellos también te ofrecen una asesoría gratuita si tú así lo deseas y bueno en general en su página web está muy bien especificado cada uno de los productos trae la lista de ingredientes para qué tipo de piel va dirigido cómo sería el modo de uso y bueno realmente para mí es una marca nueva pero siento que es muy no sé me gusta mucho como la formulación porque son como formulaciones básicas sencillas pero muy prometedoras y realmente son productos a los cuales yo les tengo mucha fe en sus empaques miren son así sencillitos me gusta demasiado por ejemplo en los hidratantes hay dos que llamaron mi atención que es este que yo adquirí que está dirigido para pieles mixtas a grasas tiene muy buena formulación ácido hialurónico ácido tranexámico que hasta donde pues tengo entendido es un despigmentante tienen acinamida tiene extracto de regaliz tiene vitamina e tiene textura en gel yo lo utilicé anoche por primera vez y me agradó mucho pues como la manera en que se esparció sobre la piel se absorbió y sentí que me hidrató y que me dejó como un toque seco eso me gustó se tiene 50 ml costó 35 mil pesos o sea que me parece genial tiene pues como el simbolito de cuánto te va a durar el producto una vez abierto y este pues me encantó en hay otro que es como para es como anti age ese vale 58 mil pesos no lo quise probar porque quise pues como mirar primero con este es el otro también tiene muy buenos componentes como para pieles maduras o para pieles que requieren como más cuidado por llamarlo pues como de alguna manera adquirí con ellos el suero de retinaldehído al 0.05 por ciento ustedes saben que ahora en día está en apogeo en los productos con retinol y ellos han formulado este ellos especifican en su página que lo puedes utilizar con una hidratante que puede ser la niacinamida o el ácido hialurónico se utiliza sólo en las noches comienzas de a poco dos tres veces en la semana debes ser muy cuidadoso con este tipo de productos no olvidar siempre utilizar la protección solar y estar retocando y bueno este tiene una formulación muy agradable también para mí tiene ácido tranexámico tiene niacinamida tiene ácido hialurónico tiene vitamina e no sé me parece muy interesante lo utilicé anoche por primera vez esa mañana sentí mi piel un poco como tirante y esta mañana como tenía que hacer ejercicio pues apliqué protección solar y se me hizo como efecto borrador pero bueno sí sentí la piel como un poco como levemente irritada pero tengamos en cuenta pues que esto es un producto de bastante cuidado y como les mencioné debe ser despacio yo quiero hacer una reseña de este producto cuando ya lleve mucho tiempo de haberlo utilizado y realmente pues a estos productos les tengo mucha fe o a la marca en sí les tengo mucha fe la veo muy agradable en todos los aspectos y sentidos muy prometedora en formulaciones básicas y sencillas pero que se nota que son de buena calidad y yo realmente me siento muy feliz de haber encontrado esta marca quiero conseguir con ellos el suero de vitamina c que es al 15 por ciento no lo hice en este momento porque estoy utilizando otro suero de vitamina c y bueno no sé si les mencioné el precio este costó este suero de retinal de ido al 0.05 por ciento costó 60 mil pesos y este es como el término medio hablando de retinoides porque hay tres tipos que es el retinol que es como la formulación más suave este el retinal de ido que es como el medio y finalmente el ácido retinoico que este es como el más agresivo y requiere más tiempo para que tu piel se adapte pues como a ese nuevo producto que estás aplicando bueno eso era lo que les quería comentar pasen por la página web lean toda la información antójense miren que los productos son demasiado buenos mire esos empaques ya les mencioné que la atención al cliente es demasiado buena y creo que no se me escapa nada más no siendo más me despido espero que tengan un feliz y bendecido día